Hoy nos encontramos aquí en la sede de Senasa, donde día a día nos informamos, donde atienden verdaderamente la sanidad animal, por lo tanto venimos y es un soporte técnico constante, a diario, dudas que tenemos con respeto a la crianza de lo animal y a la sanidad, para el cuidado venimos y estamos siempre en contacto con Senasa, que es la forma correcta de poder tener los animales sanos como nosotros los tenemos en nuestra chacra. Somos productores de cerdos y ave y por eso es el contacto que tenemos con Senasa, para que nos enseñen, nos expliquen y tengamos el soporte técnico constante. En este momento nos encontramos aquí en Comodoro Rivadavia, en el departamento escalante, Chubut, y bueno, en Comodoro Rivadavia, una ciudad pujante, donde tenemos productores locales y donde se cultiva verdaderamente las pequeñas pymes, grupos familiares, que de a poco se van insertando en esto de ser productores. Transitamos por ahí, tenemos que trasladar a algún equino, venimos, preguntamos lo que necesitamos, nos indican qué vacuna, cómo llevarlo, cómo habilitar un carro, y todas esas cosas son soportes técnicos que nos dan las chicas cuando nos atienden, que nos atienden muy bien por suerte, y es la forma correcta de tener los animales sanos y con un control. Gracias por ver el video.